Este próximo domingo reventará la emoción en el centro de convenciones con la llegada de las estrellas del Consejo Mundial de la Lucha Libre a Puerto Vallarta, donde chicos y grandes disfrutarán de este luminoso espectáculo. Esta mañana en Rueda de Presa se hizo la presentación de la cartelera estelar en que se planea realizar un impresionante espectáculo para toda la familia, con un previo denominado Experiencia a Lucha Libre, que inicia a partir de las 13 horas con dinámicas, comidas, un ring para que los niños se diviertan, todo completamente gratis. Señalaron los organizadores que no es obligado el comprar boletos para que disfruten de esta experiencia. A las 6 de la tarde inician las acciones en la lucha estelar con la tercia integrada por Místico, Volador Junior y Dark Panther, que enfrentarán a los infernales Hechicero, Euphoria y Mephisto, quienes buscarán hacer, de esta tarde de domingo, una pesadilla para los técnicos ante el público bayartense. En la semifinal, los Depredadores, Magia Blanca, Magnus y Daimon, contra los infernales Virus y Raciel y Cancerbero, estarán prendiendo las emociones. Las damas también forman parte de este gran cartel luchístico, donde la Jarochita y Lluvia le pondrán el toque femenino y enfrentarán a las rudísimas Dailies y Stephanie Backer. En esta emocionante cartelera, Sonic y Robin estarán contra Rugido y Graco. En la segunda lucha estarán también Último Dragoncito y Angelito en contra de Mercurio y Pequeño Olímpico. En esta rueda de prensa, vía Zoom, se pudo tener contacto con los luchadores, entre ellos el místico favorito de chicos y grandes, quien dijo que espera que este domingo esté lleno de grandes emociones para lograr conquistar a la afición de Puerto Vallarta. Con imágenes de Ángel Martínez para CPS Noticias, Alberto García.